Me atrevería a decir que 5 de cada 3 españoles han asistido alguna vez en su vida o se han leído algún documento acerca de la gestión del tiempo. Recuerdo que hace 10 o 15 años la preocupación fundamental cuando se hablaba de productividad personal es cómo aprovechar la mínima cantidad de tiempo para conseguir la máxima cantidad de cosas. Con el tiempo y también con el paradigma del wellness, del bienestar, se ha comprobado que es muchísimo más provechoso entender la productividad como una satisfacción personal por las cosas que vamos consiguiendo. Eso evidentemente implica una percepción de la productividad personal como algo sostenible, como algo equilibrado y que se integra con tu vida. Bien, en los próximos minutos vamos a hablar de eso, de cómo sentirnos más productivos teniendo en cuenta tanto la faceta personal como la profesional de nuestra vida. Creo que este es un tema que interesa a todos nosotros, como la mayor parte de los vídeos que publicamos en estrategia y personas.com. Bien, si es la primera vez que estás con nosotros, que este es el primer vídeo que ves de nosotros, te invitamos a que veas los otros vídeos que tenemos publicados en el canal. Tratamos de que mejores tus competencias y también que mejores tus capacidades como manager de equipo. Pero bueno, volvamos a la productividad y al equilibrio personal. En los próximos 10 minutos te vamos a hablar de ello y el objetivo es que te sientas que eres más productivo. ¿Por qué puede ser que nos sintamos que no somos productivos? Bueno, en los estudios realizados sobre el tema fundamentalmente lo que detectamos son tres aspectos de los que puede provenir que no te sientas productivo. El primero, vamos a empezar por aquellos más sencillos de solucionar, con lo que tiene que ver con los problemas de nuestra técnica para distribuir nuestro tiempo y de orientarnos a prioridades. Dentro de esos errores técnicos, ya seas manager o no lo seas, están aspectos como por ejemplo la ausencia de una agenda, que no sabemos lo que tenemos que hacer, que no sabemos cuáles son las tareas más importantes, que elegimos momentos que no son los adecuados para realizar ciertas tareas, que desconocemos completamente cuál puede ser la duración de esa tarea o si la tenemos que fragmentar en distintas partes, que la persona elegida para realizar esa tarea o actividad no tiene tiempo suficiente, no está formada o simplemente tiene una especial animadversión para asumir esa tarea y en ocasiones simplemente que no sabemos dónde están los instrumentos, la información, los recursos necesarios para enfrentarnos a esa actividad desde el principio. Te recuerdo, solucionar esos problemas técnicos son los más sencillos. Simplemente con una metodología y una cierta disciplina personal vas a conseguirlo. Pasemos al segundo punto. El segundo punto es el que tiene que ver con nuestro entorno, es lo que denominamos las realidades. Para superar esas realidades del contexto, en la mayor parte de las veces vas a tener que colaborar o vas a tener que negociar con las personas que trabajan cerca de ti, con los interlocutores habituales en tu día a día. Esas realidades del contexto pueden ser de distinta índole y pueden estar de tu mano solucionarlas en mayor o menor medida. Por ejemplo, el exceso de carga de trabajo. Por ejemplo, problemas de salud. Etapas de transición, cuando no sabemos muy bien cuáles son nuestros objetivos o nuestras prioridades claramente. También interrupciones frecuentes, compañeros desorganizados. Cuando nuestro jefe no tiene muy claras las prioridades o es también desorganizado. Estos aspectos que acabamos de nombrar es lo que denominamos cronófagos. Es decir, agentes de distinta índole que podemos tener más o menos cercanos, que consumen nuestro tiempo, pero que no nos suponen ningún impacto en nuestra efectividad, en la mejora de nuestra productividad, ni en sentirnos mejor. Si somos manager y no delegamos bien, muy posiblemente nos vamos a convertir en uno de esos cronófagos. Y muchas veces también esas realidades o contextos del entorno van a depender de la forma de organizarse de nuestra empresa. Por ejemplo, si tenemos muy lejos a compañeros nuestros de trabajo, a menudo vamos a tener que invertir un cierto tiempo en reuniones, conferences, etcétera, que nos van a permitir tomar mejor el pulso de cómo les va. Bien, en la descripción de este vídeo, en ese link que te dejamos a la presentación, a la guía sobre productividad, te vamos a dar consejos, tanto técnicas que te van a permitir organizarte por ti mismo, como también aquellos consejos que tienen que ver sobre cómo colaborar o negociar mejor para superar esos problemas relacionados con el contexto, lo que denominábamos antes realidades. Te apunto aquí algunos consejos, pero te sugiero que le eches un vistazo a esa guía. Por ejemplo, minimizar las interrupciones que son en realidad interrupciones, que son rupturas de tu agenda, de tu día a día y que no te aportan valor. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con los descansos, ni con tomarte un café con los compañeros, porque eso sí que son actividades que de alguna manera te están proveyendo valor a tu día a día y a tu vida. Por lo tanto, permite recesos para planificar y para descansar, son muy importantes. Busca los momentos más adecuados para la realización de cada tarea, por ejemplo, en función del grado de concentración que te exigen. Planifica bien tu agenda, sobre todo introduciendo aquello que es, según tu criterio, lo más importante. Planifica la delegación, que si no tu equipo te van a decir que lo que pasa son marrones. Divide las tareas que son más complejas en otras más pequeñas que sean más manejables. Eleva un poquito tu umbral de crisis, no entres en crisis rápidamente, los que trabajan contigo te lo van a agradecer. En la medida de lo posible de que tu función, de que tu labor te lo permita, asigna horarios para llamadas tanto entrantes como salientes. Algo que para mí es fundamental. Reserva tiempo para imprevistos, porque ya te lo digo, van a surgir. Toma como hábitos el utilizar el modo avión. Utilizar bien el contestador automático y los distintos canales de comunicación para lo que son cada uno. No es lo mismo el email que el teléfono o el whatsapp, por ejemplo. Y por qué no, también deshazte, recicla, elimina aquellas cosas, aquellos usos del tiempo, aquellas actividades o aquellos materiales y documentos que te hacen más perder el tiempo que otra cosa. Y finalmente, y por productividad, pero también por respeto a los demás, planifica bien aquellas reuniones que sean importantes.